¿Vas a mortero, no? No, yo digo que la primera de mortero, güey Porque se... ¿Van a ir los dos juntos? No, creo que han salido bien Creo que no vienen ellos No vienen No, te cubro Agua, estás atrás, ¿no? Arreglarme Se ven, se ven Como que este güey no sé si va por frags, pero ya se bajó, güey ¿Puedes checar ahí si va por frags? No, no, no Voy, 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 voy muy detrás, le doy piso Lezando, 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 lezando Frags, 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 frags Las dos Le di, le di con encender Chao, buena vez Ya tengo los saltadores a la izquierda Una vez Puede que salto full, eh? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Cayó el mío, cayó el mío, cayó el mío Cayó el mío, cayó el mío, cayó el mío, espera, espera Cúbrete, cúbrete Bueno Digo, yo me puedo comer al mío, güey, ahí O le puedo dar al suyo, o cualquiera de las dos de lo que hagan Ya empiezan a entenderlo Es que el peor es que el arma Ok, ok, ok Ya corrió Ahí está Te di un poco Voy conmigo Ya, ya Voy por frags, voy por frags Cúbrete Se va a ir por arriba, eh Se va a ir por arriba por mortero Ya no la podemos cagar, eh ¿Dónde está? Voy a avanzar por acá ¿Va por ti? Ok, voy a avanzar por acá Se va a ir el elefante Simón va a venir por mí Va por ti, va por ti, va por ti Sí Va bajando Ya se cae, güey Yo no abro con frags, me voy a abrir, güey Ahí está, está atrás, avanta Sí, se va a querer pushar a ti Avanta, te aviso Va por ti, va por ti, va por ti, va por ti Se va Le di algo, le di algo, le di algo Sí, vamos Hasta atrás Hasta atrás Hasta atrás Va por ti, va por ti Va por ti Ok Ok He peleado con el No, ya la cae, no, como no lo patee, wey Buena, 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 buena Cúbrete, que buena Ay, pues se cagó horrible esa ronda, wey Tranquilo, tranquilo, no la rifle, ellos tienen la presión, me van perdiendo tranquilo Así, así como tengo, ahorita, wey Me saltó, wey, pero él me alcanza a matar, wey Sigo Espera, 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 el desliga, me vio, me estoy chumiendo ya Buena, me cubro Cúbrete Le doy al de arriba, le doy al de arriba Le doy al de arriba, le doy al de arriba Me siga Yo no te va a dar, voy a agarrar por otro Sí Voy para acá, agua, se va a pushar a ti Ten cuidado, ya no estoy contigo, eh Enemigo localizado Sí, la cae Está bien tu fuego, wey Va atrás, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Va por ti, va por ti, agua Enemigo localizado Ya, no Buena En eso voy a dejar que te repite el guambi El mío va arriba, wey Así que no lo voy a poder pushar No lo voy a matar, no, nada, wey Es esta madre guambi entre tú y ese, wey ¿Qué? Digo, el mío no hace nada, wey La pelea en el sniper, wey Y ni siquiera le puedo agarrar fras, wey El guambi, wey Ya mató el mío Ya mató el mío Me vine para acá, wey Mató Cubre, 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 cubre el arma, cubre el arma, cubre el arma Hay que localizarlo primero, Simón Ok Ah, genial, excelente Ahí está, márcalo si puedes, wey Está bien, está marcado Está acá arriba de mí, ¿estoy bien? Estoy bien, estoy bien Bueno, gracias No agarramos 5 de nosotros, ¿verdad? Voy a agarrarlo, wey Y lo voy a mover aquí Buena, ya me tiré para atrás, que buena Vamos a agarrar fuegos, tranquilo Enemigo localizado Voy a agarrarlos Ya los tengo Va para allá No le di, voy a subir por acá No, no, no Mejor déjame allá atrás a mí ¿O quieres esperar digger, wey? Para sacarlo de ahí ¿Quieres esperar digger? Ahí va, va, va para abajo Va para el otro, va para el otro digger Qué pendejo, wey Va para el otro, está en digger, está el mero digger Está el mero digger, lo vi Me voy a abrir por acá Agua, se va a pushar a ti Viene por mí Viene por mí Estoy bien Dale, wey, no le puedo entrar Y aquí, ábrete, ábrete, ábrete Enemigo localizado Ya, wey ¿Dónde estás, wey? Ahí te quería para ver Buena, no? Hay que ganar en esta Por favor, hay que ganar en esta ¡Alívene! Vamos, te aviento el humo y lo agarras, va Ah bueno, me avientas el humo y lo agarro como sea, wey No, vas tú primero, vey Te aviento el humo, sí, 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 sí Sí, 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 ¿hasta atrás? Sí Ok, ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cúbrete Viene, viene, viene ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡Va por allá a full! ¡Va por allá a full! ¡Dale! ¡Un boomer, wey! ¡Cállate ya! ¡Cuidado, wey! ¡Ah., huevos! ¡Cuidado, wey! Tu puto grito, wey! Tu puto grito Dos muy traición Nos puede ganar con una trazada, wey, pero no nos puede ¿Quién están jugando? ¿Vamos contra el awfulante? ¿Que se peleó de Senai, por eso querían ganarle a este, wey? ¿Plante? ¡Ay! Ah, dices. Ajá. Y el líder ahí. Pero este güey se peleó con él, entonces le quería ganar. ¿Por qué se peleaste?